La partimos. Qué bueno. El primer programa salió espectacular. El primer programa de la temporada pasada salió así. Yo también estoy leyendo algunos comentarios. Ya están con este tema, va un programa. Con el tema de nuestra ropa, ¿no leen? Ah, sí. Desde acá, desde casa, soy de González Catán. Desde casa puedo sentir el olor que tiene Marley. No, bueno, con la guita que ganas no se pueden cambiar de ropa, me dicen acá. Y a mí me dicen, son unos roñosos, están sudados. Sí, bueno. ¿Cómo vas a decir eso? No, para un programa, ¿no podemos explicarle a la gente que nosotros somos gente que estamos con el medio ambiente? No, y qué nada. Hacemos una reutilización de la ropa. Dice, el único que parece que se bañó fue Mau. ¿Y lo puso quién? Aquí me dicen. No, no, fue alguien, en serio, alguien. ¿Qué dice? Ay, bueno. ¿Con qué ganas voy a crecer y yo casi? No, vamos, vamos, vamos. Pero si estás viviendo. Ya le digo, mamá, mirá qué lindo. Lali es la mejor coach, debería ganar este año. Mi vieja. Hace siempre lo mismo. Por cierto, a mí me está picando aquí. Te pica, eso es falta de agua. Igual deberían bañarse, chicos, porque hay unos colores. No, pero yo sí me bañé, pero puede ser la ropa.